y finalmente antes de retirarme por el día de hoy les voy a dejar el mensaje este anuncio que hicieron los reyes magos para que los chiquitines vayan a tomarse la foto y a dejarles la carta acá en el centro de la ciudad de Cuernavaca en el centro histórico por mi parte ha sido todo por el día de hoy yo soy su amigo y servidor Marcos Pineda Godoy pero no se vaya lo dejo en la compañía de Jorge Espíndola y su sección de negocios finanzas y una que otra tranza escuchemos la invitación de los reyes magos los estamos esperando aquí en este tianguis de inicio de año nuevo los reyes magos en pleno centro de Cuernavaca esperamos a todos los niños con su carta en mano para tomarnos la foto vengan los esperamos